Voy a empezar rápidamente a decirles de qué va todo esto. Para empezar les voy a explicar un poquito quién soy, qué hago, qué me gusta hacer, a qué me dedico actualmente, por qué decidí dar esta charla. Vamos a comenzar un poco a abordar el tema de funciones, que es un concepto matemático no tan abstracto o muy sencillo de digerir. Y después les voy a enseñar dos funciones específicas, o cuatro funciones específicas más, siendo más específico. Interpolación, las funciones trigonométricas básicas. Después les voy a mostrar un poquito de las librerías que uso, o platicarles de ellas. Y al último unas recomendaciones para los que quieran aprender matemáticas. Entonces pues empezamos, ¿no? Yalín, soy Alberto Rodríguez. Me conocen en el Bajo Mundo como el trote, porque soy licenciado en física aplicada por la Autónoma de San Luis Potosí, licenciado en matemáticas por la Autónoma de Coahuila, y pues me gusta escribir, hago música, y dibujo, digo, hago un poco de arte generativo. Actualmente trabajo como Crédit Tech en Bancomer, en BBVA. Y pues nada, me pueden seguir en las redes sociales, como soy bisonte en casi todo. Este es un poema que hice hace un rato. Me encuentro en Spotify, como soy bisonte. Y pues bueno, ¿por qué la charla? Me he dado cuenta a lo largo de mi carrera larga de programación, que lleva como dos años, que los programadores tienen como un miedo un poco casado con el usar las matemáticas, o de pronto sienten que no le pueden encontrar aplicaciones a lo que vieron de matemáticas en sus cursos de la universidad o de la preparatoria, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que más me han hecho los desarrolladores que conozco. O sea, ¿para qué aprendo algo que nunca voy a usar? Y que las matemáticas son difíciles y que además no son lo suyo, ¿no? Entonces, desde el momento en que son programadores, creo que las matemáticas se les pueden dar muy, muy fácil, solo que no se las han enseñado desde el punto de vista adecuado, ¿no? Entonces, yo las contesto siempre con estas dos bullets. Se usan más de lo que imaginamos, pero realmente tendemos mucho a dejar de imaginar como personas que proponen soluciones. Y pues cualquier cosa que quieras aprender va a ser difícil. Cualquier cosa nueva que quieras aprender es difícil si no tienes la motivación adecuada. Esta es una frase de Gauss, que fue un matemático bastante bueno, prodigio y genio. Y pues justo, o sea, lo que nos quiere decir con esta frase es que pues no es algo para todos, pero no es que no todos podamos hacerlo, sino más bien es que tú tengas ganas de hacerlo. Y pues bueno, el concepto que les voy a explicar es el de función. Es un concepto muy básico que seguramente si llevar algún curso de cálculo, lo recordarán un poco. Básicamente una función es una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un elemento del segundo conjunto. En una analogía como muy básica, imaginen que tenemos una canasta de peras y una canasta de manzanas y tenemos una aplicación que me identifica a una pera con una manzana, por ejemplo. Entonces es algo muy sencillo. En esta imagen les estoy mostrando cómo las figuras geométricas las puedo relacionar con el número de vértices que tienen, por ejemplo, de lados, perdón. Entonces de manera general una función se describe de esta manera que es la aplicación H va del conjunto A en el conjunto B, a cada K que pertenece a H le asigno un H de K que pertenece a B. Entonces K pertenece a A, H de K pertenece a B y pues de otra manera es una aplicación del conjunto A en B. Este es como el chorro matemático que siempre nos echan, ¿no? Cuando estamos en el curso de cálculo. Pero se resume esto. El conjunto A es un dominio, el conjunto B es una imagen, yo agarro cosas del dominio y a través de algo las aviento a la imagen, ¿no? O las conecto a la imagen. Otra cosa que usamos en cuanto a funciones son los operadores. Los operadores es una abstracción más simple de la función porque no hace una asignación como tal sino más bien de los dos conjuntos toma, hace un procesamiento y entregan el segundo conjunto. Operadores que usamos a diario cuando estamos programando son estos. El operador de suma, resta, multiplicación y división. De los lógicos tenemos el O y el ilógico y los de orden, ¿no? Mayor que, menor que, menor igual, mayor igual. Digo que los usamos a diario porque cada que ponemos un condicional nos encontramos este tipo de cosas. Básicamente, en los aritméticos tenemos que tomamos el conjunto de los números, le aplicamos un operador y el resultado va hacia los números. En los lógicos tenemos un conjunto de proposiciones y eso nos entrega un operador booleano, ¿no? Digo, perdón, un elemento booleano. Y en el orden lo mismo. O sea, estamos verificando que se cumpla una condición. Y bueno, pasemos a algo ya un poquito más aplicado. Una de las funciones que suelo utilizar mucho a la hora de hacer arte generativo o a la hora de hacer cosas, calcular cosas, es la interpolación lineal y las funciones trigonométricas y les voy a hablar un poquito acerca de ellas. Entonces, la interpolación lineal es la obtención de nuevos puntos a partir de dos puntos dados o de un conjunto de puntos dados. Es una aplicación que recibe tres parámetros que es el de dónde voy a partir, dónde voy a terminar y cuál es el porcentaje del punto que quiero encontrar en medio de ellos dos. Entonces, en este caso podemos ver que la función es una función que recibe x, y y t. x y y pertenecen a r, o sea, son valores reales y t pertenece al intervalo 0, 1. De modo que f recibe tres números reales y regresa a 1 real. En JavaScript se ve así. Sí, si alcanza a ver o no se alcanza a ver para... Sí está. Por ahí, ¿no? ¿No? Bueno, más o menos la función de interpolación se ve de esa manera. Recibe tres argumentos que es dónde inicia, dónde termina y la cantidad que quiero desplazar entre los dos puntos. Les puse unos ejemplos. Imaginemos que definimos la variable x como una interpolación entre 0 y 10 con la cantidad 0.5. El resultado nos regresa a 5. Después en el siguiente nos regresa a 7.5. Y en el último le damos de entrada el valor inicial 12, termina en 20, lo recorremos el 35% y eso nos da 14.8. Entonces, más o menos se entiende de qué va la interpolación lineal con esto. Y bueno, un caso de estudio donde yo utilicé la interpolación lineal fue este. Este es un sitio web que no salió a la luz pero lo desarrollamos casi completo en FueStudio que es la agencia de creatividad donde trabajaba antes. Entonces, básicamente el brief que me dieron es cómo desplazar la cámara con un smooth no lineal, o sea, que se vieran como curvas y pues bueno, yo no sabía hacer 3D en ese momento. Pero tenía la herramienta de la interpolación lineal y dije, bueno, seguramente podré hacerlo con vectores y podré trazar splines o VSEERS para que la cámara siga esos movimientos que quiere el motion. No salió a la luz porque el cliente al final dijo, no quiero eso, quiero algo más sencillo, pero sí lo terminamos. Y ahorita les voy a mostrar un poquito de cómo se ve esto ya programado. Entonces, bueno, tengo una escena 3D por acá. Si se alcanza a ver un poquito más o menos esta parte de aquí. Bueno, tengo dos puntos que son las bolitas grandes y los puntos del medio son interpolaciones. Entonces, lo que hago es tener dos puntos y buscar puntos medios para poder hacer que me sirvan de tiradores de curvas de VSEER. Si alguien ha trabajado con curvas de VSEER, sabe que le debes de dar dos puntos y dos tiradores. Cuando mueves los tiradores, esa cosa se empieza a mover de manera curva. Y entonces, la línea que hace la magia es esta. lo interesante de la interpolación lineal es que la puedo trasladar directamente al uso con vectores. ¿Por qué? Porque un vector no es nada que un arreglo de números reales, ¿no? Entonces, si yo agarro los vectores de posición y les hago interpolaciones, puedo encontrar las posiciones medias. Entonces, por aquí tengo comentado estos, que básicamente es, primero encuentro los puntos de interpolación, luego los muevo un poquito y obtengo una bonita curva. Y cuando le agrego el mundito, puedo ver que esa curva es el desplazamiento de la cámara que necesitaba. Y, si se fijan, pareciera en el video que es algo súper complejo de hacer y se resuelve con esas cuatro líneas de matemáticas. O sea, de verdad es que aprender a utilizar una función de matemáticas de manera correcta es como tener superpoderes haciendo front. Siempre lo he dicho así y siempre creo que lo voy a seguir diciendo. Entonces, más o menos por ahí va la parte de la interpolación. Perdón. Estoy solicitado hoy, ¿no? Paso a las funciones trigonométricas. Es otra de las cosas que utilizo bastante. Las funciones trigonométricas nacen de este círculo que es el círculo unitario. Lo voy a extender un poco para que lo alcancen a ver ahí atrás que básicamente es hago un círculo de radio 1 y su radio principal lo convierto en la hipotenusa de un triángulo rectángulo y entonces solo le aplico el teorema de Pitágoras y obtengo un chorro de relaciones trigonométricas bonitas que me permiten calcular el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo o la tangente de un ángulo. Estas relaciones en triángulos como les dije surgen del teorema de Pitágoras. Las principales funciones trigonométricas que usamos en general son el seno el coseno y la tangente existen otras que son las inversas como el arco coseno el arco tangente la cotangente el arco cotangente etc. pero las que voy a concentrarme son estas tres. Todas estas funciones retornan un valor entre 0 y 1 excepto la tangente y reciben un ángulo es decir el dominio de la imagen importan bastante si el dominio de mi función me dice que va a recibir un ángulo tengo que pasarle un ángulo y eso se lo recalco mucho porque me toco muchos desarrolladores que es que no me funciona como a ti pues si le estás pasando grados a mí o sea esto está radiales ya más que capturen radiales porque recibe ángulos no recibe ángulos en grados entonces es muy importante siempre ver en las funciones de dónde va el dominio y cuál es la imagen bueno también otra cosa por mencionar alfa es un ángulo comprendido entre 0 y 2 pi radiales y los valores que retornan están entre 0 y 1 gráficamente se ve de esta manera la roja es el coseno la verde es el seno y la azul es la tangente una de las propiedades que tienen estas funciones es que son periódicas aquí lo tengo graficado en GeoGebra que es una herramienta matemática muy chida periódicas a qué se refiere con esto es que tienen un ciclo en que a partir de ese se vuelven a repetir gráficamente nada me dio no carga entonces lo voy a matar notas importantes estas funciones son periódicas como lo voy a decir están bien definidas sobre todo número real excepto la tangente porque el coseno se hace 0 y no nos gusta dividir por 0 porque paradojas temporales por lo que podemos elegir intervalo de entrada como queramos si está definida para cualquier número real yo puedo decir que mi función va a empezar de 0 a 2 pi o de menos pi a pi o de como yo quiera porque a fin de cuentas está bien definida y bueno más o menos así es como las usamos en javascript vienen nativas en mat directamente o pueden ustedes tratar de calcularlas que eso es se pone bastante interesante cuando tratas de hacer aproximaciones por series porque nunca llegas a un resultado bonito pero más o menos de eso va y pues pasemos a lo bonito ver ver código funcionando hace mucho escribí un post que lo van a encontrar voy a subir esta plática a mi book hace mucho escribí un post explicándole a los desarrolladores como hacer este tipo de menús se acuerdan que estaban como de modita los menús radiales de chingada bueno se resuelve con estas cuatro líneas con estas dos líneas y esta es algo muy fácil se llaman coordenadas polares en lugar de tomar mis coordenadas cartesianas normales de tener una y un f y cambio mis coordenadas a tener un ángulo y un radio. Es algo súper sencillo pero no sólo se puede aplicar a los menús radiales también lo puedes aplicar para hacer por ejemplo atractores y esto es muy sencillo porque aparte es la misma teoría, o sea, coordenadas polares utilizando senos y cosenos pero calculo un ángulo y lo regreso con la tangente entonces yo sé cómo, con la posición del mouse hacia dónde tengo que dirigir las flechas lo interesante de esto es que si sabes manejar toda la ecuación de onda que te da un ángulo, digo, una función trigonométrica puedes obtener cosas como esta y si a esto empiezas a meterle partículas que sigan ese campo de fuerza pues se ve bastante bonito y te consigues un chorro de fans ¿no? Si le damos números negativos, esta cosa en lugar de atraer al centro o hacia el mouse hace una repulsión si seguimos aumentando hacia números negativos pues sigue siendo como más nodos ¿no? Entonces lo bonito de este tipo de cosas es que con un con un solo concepto matemático que entiendas puedes realizar muchísimas cosas o sea, te abre un campo bastante bastante bueno para para aplicarlo ¿no? solo es como tener un poquito de creatividad y ver resolver primero el papel yo siempre resuelvo primero el papel lo que voy a hacer para poder entender matemáticamente que necesito y pues nada las librerías que uso son P5JS que es Processing portado para JavaScript y está orientado a hacer cosas en 2D y 3D el 3D no lo recomiendo mucho porque su motor de de WebGL está medio pinche y de pronto así te puedes ciclar el browser y 3GS lo uso para hacer 3D con con 3GS he hecho muchísimas cosas sobre todo en la agencia anterior el mundo que vieron es uno hice si recuerdan la campaña del videojuego de remixes del año pasado de 2X que era como un Guitar Hero en línea lo hice yo también está muy sencillo y utilizo GZAP para animar el DOM entonces cualquier librería que utilicen independientemente de estas tres requiere que sepas matemáticas para poder animar cosas y que se vean bonitas requiere que sepas matemáticas entonces me estoy yendo rápido para mostrarles un poquito de la chamba que hago porque me lo acaban de pedir este recomendaciones pues bueno como aprender matemáticas solo y no morir en el intento pierdan el miedo agárrense al baldor para empezar por ejemplo y váyanse paso a paso y seanse pacientes yo la verdad es que nunca fui el mejor estudiante de programación reprobé las primeras tres programaciones de física y luego reprobé la primera de matemáticas entonces tardé un buen en aprender a programar por ejemplo pero me tuve paciencia y vi que los sueldos estaban altos y pues bueno y pues nada vayan paso a paso sean pacientes entonces otra cosa aprenden mucho en matemáticas no es necesario que sepas todas las fórmulas yo no me sé todas las fórmulas de física ni todas las de matemáticas de hecho me sé como cuatro pero conceptualmente sé qué significa cada uno y qué me está queriendo decir en torno a lo que estoy trabajando si no supiera eso no sabría qué buscar entonces cuando aprendan un concepto matemático traten de buscar una aplicación o un ejemplo y ténganlo siempre aprendanlo conceptualmente conceptualmente las cosas se quedan mucho mejor grabadas y pues pues nada los quiero mucho este les voy a mostrar rápidamente un poquito de lo que hago me pueden seguir en CodePen igual como soy bisonte pero más o menos este es mi mi profile y la verdad es que si ven el código les va a dar risa ¿no? o sea son 36 líneas entonces no me siento muy todavía no me siento orgulloso de esto pero yo sé que a los programadores les impresionan con estas cosas entonces no de verdad es que también pónganse eso bien claro hay gente en otros países que de verdad digo sacando a los japoneses que ellos van como en otra dimensión hay gente que hace cosas increíbles entonces lo que hago yo todavía no me las no me llevo a un nivel que yo quisiera estar pero bueno si quieren empezar estos son bastante buenos para que vean la dinámica de cómo estoy moviendo las cosas ¿no? y todos son con las dos cosas que les acabo de enseñar y pues nada creo que eso es todo se pueden dar una vuelta por mi CodePen me pueden seguir en Instagram como soy bisonte me pueden dar follow en Spotify eso me da dólares entonces por favor y y pues en CodePen también en GitHub estoy igual como soy bisonte me pueden escribir a mi correo que viene en mi book o me pueden contactar por teléfono que viene en mi book soy bisonte.com y pues muchas gracias a Event Loop aplausos